Cuidan al paciente en la sombra. No les vemos, pero atienden a la población desde la distancia y con la misma sensibilidad que en cualquier otro servicio. Para conocerlas mejor, primero es necesario saber a qué se dedica la enfermera de farmacia hospitalaria. Nuestro objetivo es elaborar, preparar y dispensar medicación de calidad y seguridad para un paciente que no vemos pero que tenemos siempre presente. En este caso, la enfermera de farmacia hospitalaria carece de la cercanía y trato directo con el paciente, pero su labor sigue siendo la de cuidar y velar por la salud del paciente. Se hace la dispensación ambulatoria a pacientes que no están hospitalizados. Y en general son medicamentos que necesitan una especial vigilancia y aquí la enfermera tiene un papel clave porque sí que está controlando y vigilando esa adherencia al tratamiento de los pacientes. Pero si hay un área dentro de este departamento en el que la enfermera sí que tiene contacto directo con él es en la unidad farmacéutica de pacientes externos. Aquí está la farmacotecnia, que se elaboran fórmulas magistrales, tanto estériles como no estériles. Las fórmulas magistrales estériles se realizan en cabina de flujo laminar. Otro departamento dentro de las salas blancas sería la unidad de parenteral, que le llamamos. Y como comentamos y su nombre indica, pues aquí se elaboran todas las nutriciones parenterales. Se realizan también fórmulas magistrales personalizadas. Y la otra área dentro de las salas blancas es la unidad de quimioterapia, donde se realizan los tratamientos citostáticos y los medicamentos peligrosos. Y la enfermera es la principal manipuladora de estos medicamentos. Y prácticamente luego ya seguiríamos el circuito de trazabilidad de estos medicamentos que se realizan dentro de las salas blancas. Bueno, pues otra de las áreas donde tiene función especial también la enfermera es en la dosis unitaria, que aquí es donde se prepara la medicación individualizada por paciente a las unidades hospitalarias. Y otra de las características de la enfermera en la unidad de dosis unitaria es ese control y vigilancia de medicaciones especiales, como pueden ser medicamentos antibióticos restringidos, medicamentos extranjeros de alto coste, hemoderivados, control, vigilancia y custodia de los estupefacientes. Y también la revisión y control de la dispensación de maletines de parada y emergencia, que están por todo el hospital y departamento del área. Enfermería trabaja como parte del equipo multidisciplinar que compone el servicio, un departamento que se divide en tres secciones. Todo esto, todas estas características de protección, trabajando dentro de un contorno de la sala blanca, que se está monitorizando constante la presión, la temperatura, la humedad y el número de partículas, hace que minimicemos los riesgos posibles y se controlen esos riesgos. Es muy importante evitar los riesgos que se derivan de la función de la enfermera y por ello extremar las medidas de precaución es muy importante, así como la formación en ello. El personal que trabaja en las salas blancas no puede llevar maquillaje o joyas y debe mantener siempre una adecuada higiene personal, entre otros factores. Lo mejor del servicio era el equipo que formaba, todas las personas que forman el equipo, pero lo peor o la complejidad es que la había enfocado en lo peor. Lo peor para mí es esa falta de visibilidad y reconocimiento. La enfermera de farmacia no es una enfermera de primera línea, pero sí que trabajamos para que el resto de unidades asistenciales puedan conseguir esos cuidados enfermeros de calidad. Los cuidados en la sombra provocan el desconocimiento general por parte de la población sobre la importante función de estas enfermeras. Yo creo que sí que hay más reconocimiento que hace, yo es que llevo muchos años, que hace 30 años, por supuesto, pero sí que una medida sería que rodáramos y que supiéramos todos cómo trabaja de vez en cuando en las otras unidades. La labor de la enfermera en este ámbito es desconocida por la sociedad, pero también incluso entre las propias enfermeras. Por ejemplo, durante la carrera no existe una asignatura que dé a conocer este servicio. En este sentido, la responsabilidad es igual de alta que en otros servicios. Y aunque de manera diferente, la humanidad y vocación de cuidar no cambia a pesar de la distancia.